Se corrió un poquito la primera y les recordamos que en la actualidad lo que antes se llamaban trastornos funcionales digestivos o trastornos de motilidad, en la actualidad son los trastornos de la interacción intestino-cerebro y que los estudia la rama de la neurogastroenterología, por ciento felicitando a la sociedad dominicana que reciente de las siete y media a las diez de la mañana estuvimos en el primer taller de neurogastroenterología aquí en el salón conjunto y el doctor Emanuel Espinal y la doctora Tami Beltré que gentilmente nos invitaron y organizaron ese evento. Y no dudo que todos hemos tenido pacientes prácticamente de todos los días que llegan, doctor, míreme la panza, o que nos mandan fotos por el WhatsApp, mire cómo tengo la panza, estoy embarazada, me pregunta mi suegra si estoy embarazada, lo primero que le decimos no le haga caso a la suegra y aténgase a las consecuencias. El bloating o distensión abdominal es muy frecuente, bastante frecuente, para muchas personas es transitorio después de una comida muy abundante, pero en otros es continuo y afecta la calidad de vida. El bloating, que el primer problema que tiene es que no tenemos una traducción al español todavía, para el 2026 que se liberan los criterios de Roma V, es muy probable que se lleve al término en castellano de hinchazón, pero el bloating como tal es una distensión subjetiva, mientras que la distensión abdominal ya hay un incremento medible de la circunferencia abdominal. Los pictogramas, al igual que los vimos en la dispepsia, nos ayudan mucho estos dibujitos, donde ven ustedes en la primera, que está normal, esta sensación del globo metido, sin un incremento de la circunferencia abdominal, es lo que se traduce como bloating, ya después aquí el tercero, tener distensión, y hay personas que refieren ambos. En este estudio, perdón, estos son los pictogramas similares, en este estudio del doctor Schmolz, del año pasado, noten ustedes en la última columna del lado derecho de la pantalla, donde el hecho de presentarles este dibujito a los pacientes, como que podemos tener una mejor comunicación con ellos en relación de bloating y de distensión. Pero noten ustedes allí que también estaba relacionado a estreñimiento, a intestino irritable, pero también esto nos ayuda para los pacientes con dispepsia funcional, que es la charla que tuvimos con anterioridad. En el estudio epidemiológico global de Roma, que publicado en el 2021, la prevalencia fue del 3.5 por ciento, pero se puede incrementar hasta un 50 por ciento cuando los pacientes asocian dispepsia funcional, estreñimiento funcional, diarrea funcional o síndrome de intestino irritable. Este es un estudio que hicimos en Centroamérica y publicamos el que les mencionaba del 2022, donde la prevalencia del bloating fue de 2.6 por ciento. ¿Qué nos dice Roma como los criterios para poder considerar distensión abdominal? Al menos una vez por semana la distensión subjetiva o medible recurrente y no debe de tener criterios para dispepsia, para diarrea funcional, estreñimiento funcional ni intestino irritable. El mismo tiempo de Roma, que estén los últimos tres meses, ojo con estos criterios de soporte, puede haber dolor abdominal, cuidado aquí porque en algún momento se puede abusar de antiespasmódicos. Y para Roma 4 como tal, la distensión abdominal, no es un criterio diagnóstico de intestino irritable, pero la distensión abdominal puede ser parte de este continuo que pone aquí Roma, donde puede estar desde intestino irritable, diarrea funcional o estreñimiento funcional y resaltando siempre de basarnos en la escala de Bristol para poder decir si el paciente tiene diarrea, normalidad o estreñimiento. Habitualmente, ¿cuál es la forma normal de la producción de gases? Lo que tragamos al estar hablando, los cambios que hay de estas reacciones químicas, tanto en neutralización de ácido y de álcali, la normal fermentación bacteriana y su reabsorción hasta la sangre, cómo los sacamos eructando, cómo se consume a nivel bacteriano y cómo se evacúan a nivel anal. Y esto es importante porque son las bases para las pruebas de aliento que en algún momento sirven para diagnóstico tanto de intestino irritable como de mala absorción de carbohidratos. Y principalmente acá, el consumo del gas por el hidrógeno, la difusión de los gases simples y en algún momento la exposición en el tiempo del tránsito intestinal a través del tracto digestivo. En el 2017 tuvimos la oportunidad de ser invitados a participar en la publicación de este libro y nos tocó con el doctor Luis Jerez, también de Guatemala, hablar sobre distensión abdominal. Pero me gusta esta diapositiva porque en este círculo, diagrama, como que agrupa las cuatro cosas principales. Un contenido luminal incrementado, un vaciamiento alterado, disfunción sensorial y la teoría abdominofrénica que tenemos algunas diapositivas al final. Estas son las causas más comunes de, como podemos ver en estos cambios, este artículo del doctor Brian Lacey que se ha vuelto de referencia y estas son las causas principales. Sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, por sus siglas en inglés Civo, la intolerancia lactosa, fructosa y otros carbohidratos, enfermedad celíaca, intestino irritable, dispepsia, estreñimiento crónico o disfunción del piso pélvico y el resto ya son de menor frecuencia. Regresamos a la fisiología normal de los gases, pero también cambios en la fermentación por alimentos digeribles, no digeribles y fácilmente fermentables, cambios en la microbiota, principalmente villonela y lactobacillus, la intolerancia a esta fermentación de los alimentos y la activación de quimio y mecanoreceptores que demuestran una alteración motora anormal a nivel del tracto digestivo. Hablamos de que el tiempo y la exposición de este gas principalmente se altera en los pacientes con estreñimiento o con defecación disinérgica, aquellos pacientes que tienen una correlación, perdón, una coordinación anormal entre la región rectal y el piso pélvico que en lugar de relajar contraen y esto es importante porque son los pacientes que se quejan de distensión asociados al estreñimiento. Hablamos de primero, pero lo vamos a completar, la disinergia abdominofrénica y aquí ¿qué sucede? Hay una relajación anormal del diafragma incrementando el tono de la pared abdominal, eso es lo normal en los controles, mientras que en la contracción paradójica desciende el diafragma y consecuentemente la pared abdominal se relaja y ahí viene la distensión. ¿Qué tenemos que hacer con este grupo de pacientes entonces? De inicio, ¿hay estreñimiento presente? ¿Sí o no? ¿Hay datos de intolerancia alimentaria? ¿Sí o no? Ojo con los datos de alarma, ¿hay factores de riesgo para sobrecrecimiento bacteriano o hay sospecha de disinergia abdominofrénica o hipersensibilidad visceral? Quise poner en las diapositivas anteriores estas seis probabilidades, ya que con esto podemos hacer nuestros estudios específicos. Enfermedad celíaca, 1% de la población mundial, en un estudio muy cortito en Guatemala, 0.5%, los tenemos que descartar, obviamente con la historia clínica y con, de inicio, anticuerpos antitransglutaminasa, el endomicio y monoglobulina A. Las personas que tienen datos de alarma, toma de biopsias para excluir organicidad, pero tomar biopsias del intestino delgado para descartar también datos de cambios en las velocidades intestinales, considerar la clasificación de MARSH para enfermedad celíaca. En personas que tienen estreñimiento, si es estreñimiento de nuevo inicio en tercera edad, sí hay que considerar una neoplasia de colon. Y en algunas personas que son diabéticos, principalmente gastroparesia puede estar relacionado al blotting que hablábamos en la charla previa. Entonces, en base a la sospecha de la historia clínica, podemos considerar las pruebas diagnósticas que estamos viendo en la pantalla. Y pasamos al cuadro de en medio de nuestro cuadrito de manejo. ¿Tiene estreñimiento? Descartar adecuadamente. Si tiene estreñimiento funcional, si tiene disinergia del piso pélvico, si tiene intolerancia alimentaria, investigar enfermedad celíaca o la sensibilidad al gluten, la intolerancia a carbohidratos. En las personas con datos de alarma, hacer estos procedimientos que nos descartan organicidad, las pruebas de aliento para sobrecrecimiento bacteriano son de muchísima utilidad, pero lo usamos muy poco. Probablemente en Latinoamérica tienen más experiencia Luis María Bustos, en la Argentina, en la María Madrid, en Chile, donde llegan a hacer incluso hasta 200 pruebas de aliento por semana, no solamente para distensión, sino que también para intestino irritable. En el consenso centroamericano, primer consenso centroamericano del Caribe de intestino irritable, que de República Dominicana participó el doctor Edwin Vicente y la doctora Eliam Rivas, hablamos de que en algunas personas podemos, que no tenemos disponibilidad de pruebas de aliento, una prueba terapéutica con rifaximina puede ser una alternativa y ya me estoy yendo hacia el tratamiento, que tenemos un par de diapositivas de esto. Y en las personas que todo el resto está negativo, que es aquella distensión abdominal que no mejora con nada, es en los pacientes que tenemos que sospechar la disinergia abdominofrénica o en algún momento hipersensibilidad, ya que este grupo de pacientes tienen un tratamiento diferenciado. Les hablaba del estreñimiento, este es el grupo que necesitamos hacer, no sólo una manometría no rectal, que estuvimos hablando en el taller que les mencionaba de NeuroGastro en la mañana, para descartar la disinergia del piso pélvico, en donde se tiene disponible defecografía por resonancia magnética y en algún momento utilizar tratamientos como laxantes. Las pruebas de aliento que hablábamos para sobrecrecimiento bacteriano, pero también tenemos que tomar en cuenta que todas estas causas que no vamos a establecer, perdón, a hablar de cada una de ellas, puede ser causa de sobrecrecimiento bacteriano y de distensión abdominal. Y acá hablar que tenemos de pruebas de aliento, test de lactulosa y test de glucosa, pero en este mismo artículo ponen acá que la sensibilidad puede ser tan baja y especificidad desde un 25 hasta un 80 por ciento. Ojo, no quiero que quede la idea de que no sirven las pruebas de aliento, pero en algún momento pueden tener esta limitación, pero puede ser parte del armamentario para juntar al paciente para que reciba tratamiento. Entonces, volvemos al cuadrito, que hay del paciente con distensión abdominal, estreñimiento, intolerancia alimentaria, datos de alarma, datos de sobrecrecimiento o sospecha de disinergia o de hipersensibilidad. Entonces, si es estreñido, lo tenemos que tratar, les podemos dar terapia de biorretroalimentación. Restringimos carbohidratos en este grupo de personas o una dieta libre de gluten guiado por una persona que tenga experiencia en esto, porque recuérdense que tanto que evitemos carbohidratos como que evitemos gluten sin que el paciente tenga la indicación, también contribuimos a una fermentación inadecuada. En los datos de alarma, un tratamiento específico, los antibióticos no absorbibles para sobrecrecimiento bacteriano y la terapia de biorretroalimentación en disinergia y neuromoduladores. Dieta, importante también quitar todos los edulcorantes artificiales que podamos. En algún momento, esta es una primera medida que junto a la dieta restrictiva de estos azúcares, mencionan el 80% de los pacientes con distensión. La dificultad es que los pacientes nos dicen, entonces, ¿qué voy a comer? Podemos hacer una terapia de restricción, de quitarles todos y redefinirlos, pero en la actualidad lo que se recomienda es la pirámide en el lado derecho de la diapositiva, donde ir reduciendo grupos específicos. En este libro que publica Miguel Valdovinos, en el 2020, la doctora Sofía Martínez, este es un esquema simplificado que le pueden tomar una foto. Y los que venimos de Centroamérica y de México, tenemos aquí el problema que comemos muchos frijoles, pero si no les ponemos cebolla y ajo, no tienen sabor. Entonces, nos dicen los pacientes que voy a poder comer, pero si se dan cuenta, ya hay lácteos, están todos los edulcorantes, todos los que están hechos a base de jarabe de maíz, el sorbitol y algunos componentes con gluten. Podemos ir de línea en línea quitándole a los pacientes. Me voy a adelantar esto, es que es lo que habla que la restricción de los FODMAPs, y como les ponía aquí, el problema de esto es la baja adherencia. No dudo que todos llegan a la oficina también y les dice, doctor, ¿y qué probiótico puedo tomar para mejorar en general mi salud digestiva? Los probióticos tienen una evidencia que funciona en intestino retable, en algunos grupos específicos, pero para distensión abdominal como tal, solo algunas especies de bifidobacterias mejoran la distensión, principalmente el infactis, que ahora es longum, siempre 35, 6, 24, o lactobacilo casei y lactobacilo plantarum. Pero en algún momento el problema con los probióticos es que carecen de una regulación estándar los protocolos. El año pasado la doctora María Teresa Galeano de Colombia publica este artículo, que es el primero, o por lo menos que yo conozco, de probióticos multicepa, donde después de ocho semanas de tratamiento mejoraron dolor y distensión abdominal. Entonces, la recomendación como tal es, utilicen probióticos que tienen evidencia en este grupo de personas. Porque no dudo que toda la gente les dice, mire, es que fui a Miami y valga la propaganda de las marcas, fui al Walgreens, fui al CVS, y allí encuentran ustedes 100 diferentes tipos de lactobacilos de 60, 70 billones, y con esta publicidad que mientras más billones son, son mejores, pero no se sabe cómo funciona. Antiespasmódicos, la combinación de pinaverio más simeticona ha sido la que mejor ha funcionado, pero sí hay algunos pacientes que les damos antiespasmódicos y empeoran la distensión abdominal, y en algunos también puede alterar el dolor. Señor, si el paciente está estriñido, podemos utilizar estos proquinéticos y secretagogos, platicábamos también en la mañana de que no están disponibles en República Dominicana, en cuatro países de Centroamérica tenemos prucaloprida, que se utiliza en esteñimiento primario, pero también ayuda con los pacientes con distensión abdominal, y este metanálisis de rifaximina, que ven ustedes el FORRESPLOT, donde favorece el tratamiento, el estándar de 550 miligramos tres veces al día por dos semanas, es un tratamiento inicial en estos pacientes con distensión abdominal. Y quiero terminar en estos últimos dos minutos con lo que a mí me ha ayudado en recomendarle a varios de los pacientes, y es lo que hablábamos de la disinergia abdominofrénica. Estos son estudios basados, este es el del doctor Lacey, pero quienes tienen mejor evidencia de esto es el grupo de Barcelona en España, la doctora Elizabeth Barba, donde ponen este dibujito, a ver si se puede ver de aquel lado, donde hay un reflejo viserosomático normal y un reflejo viserosomático anormal. Lo que hablábamos al principio, ¿qué debe de pasar después de que comamos? Que se relaje el diafragma y suba, y la pared abdominal se mantenga contraída para que no nos distraigamos, no nos distengamos. Pero en el reflejo viserosomático anormal, el diafragma baja, la pared se relaja, y por eso es que nos ponemos panzones. Y aunque esta siguiente diapositiva es principalmente para pseudoobstrucción intestinal crónica, ven ustedes el color celeste, es la acomodación del gas, y la línea punteada es donde vemos como el diafragma baja, ¿correcto? Entonces, hacerle una terapia con biorretroalimentación, una respiración hipopresiva, enseñarle a los pacientes que respiren y meten la panza como cuando nos toman las fotos, ¿de acuerdo? Y después sacar el aire y distender el abdomen. A la mayoría de mis pacientes, esto es una medicina basada en evidencia tipo 4, me va a sonar en 20 segundos, pido un minutito más. Y a toda la terapia, siempre a los medicamentos, a todos mis pacientes les digo, intenten hacer esta respiración. En estas fotos que han tomado, allí está la referencia, es de este año, de hace un par de meses, y hay un video donde el doctor Fernando Aspirós le está enseñando con una aplicación, incluso con un teléfono celular, cómo le hacen la respiración al paciente. Y aquí lo que hace es reducir la actividad de los músculos intercostales, incrementando la actividad de los músculos abdominales anteriores. Por último, en este grupo de pacientes que tienen datos de hipersensibilidad, la parte de hasta abajo que miraban ustedes del diagrama de manejo, está el uso de amitriptilina o de buspirona, que esto ayuda principalmente los que tienen síntomas después de comer. En medicina alternativa complementaria, los componentes con pimienta, iberogás, ricunchito y la hipnoterapia. En este grupo de personas se ha documentado que tienen hipervigilancia, entonces los podemos mandar al grupo de psicólogos y de psiquiatras, perdón, que hagan esta terapia cognitivo-conductual para mejorar esta ansiedad o esta depresión. Pero tiene que ser el grupo de pacientes, perdón, de médicos que estén relacionados con entrenamiento gastrointestinal. De lo contrario, nuestros pacientes regresan decepcionados porque les dijeron, mire, pues usted no tiene nada. Por último, solo recordar que esta es la parte de resumen del tratamiento donde si predomina distensión con estreñimiento, intolerancia alimenticia, los datos de alarma, los factores de riesgo para sobrecrecimiento, disinergia o hipersensibilidad, tenemos en el extremo izquierdo todo lo que pudimos utilizar de tratamiento. Y solo por último me paso estas muy rapidito, que en un futuro vamos a tener esta cápsula que mide gas, probablemente va a llegar a sustituir a las pruebas de aliento en algún momento, desconocemos el costo de las cápsulas, por toda esa tecnología que ven ustedes, allí puede ser muchísimo más caro. Pero no dudo que vamos a tener información en un futuro que por medio de cápsula endoscópica medir los gases que tenemos funcionando anormalmente y que contribuyen con distensión. Muchísimas gracias.